Más he esperado que la nueva guerra de las galaxias de Walt Disney Con la osadía de un disco de Paris Hilton Con la rapidez que solo pastor Bueno, pero sin ese final El reto SWAZ Hola Ok Muy bien, llegó el momento del reto SWAZ A ver, apreciado Guillermo, camarada, compatriota, amigo, compañero ¿De qué trata el reto SWAZ? Ahí voy, camarada Se trata de comunicarse con la mayor cantidad de gente posible Hacerles hablar hasta que digan ¿Cuántos? ¿Cuántas personas? Y por lo menos unas 10 personas Exactamente, correcto Aproximadamente unas 10 personas Hacerles hablar hasta que digan Ah, y lanzarles un SWAZ por el pecho ¿Con aplicación de corriente de tipo tortura? No, no, no Nada de eso Aló, buen día, ¿cómo estás, señora? ¿Quién es? Bien, estoy llamando a la encuestadora 5C ¿Aló? Sí, oye ¿Se llama? Dígame Sí, no, lo estoy preguntando en este momento ¿Qué está sintonizando en radio? No tengo radio ¡Se lo chepa! ¿Aló? ¿Aló? No tengo radio No tiene radio, ¿cómo es eso? ¿Usted no acostumbra a escuchar radio? No ¿Se lo quiega? ¿Ah? ¡SUSA! Fantástico Fantástico, tenemos un programa que es fantástico Fantástico, fantástico Oye, qué bueno ese nombre Tenemos un programa que es fantástico Muy bien, Guillermo Gracias ¿Te puedes ir? ¿Aló? ¿Aló? ¿Pasa a mi mamá? ¿Ah? ¡SUSA! ¿Qué es eso, Miguel? Mira, dejaste ir Mira, hasta el maestro Duda Mel Derecho de la Roqueta Se quedó corto Porque estaba hablando con una amiga Sobre una cosa que pasó Esa técnica es nueva ¿Cómo era, compre? Déjame ver si yo puedo Pasa a mi mamá Ok Estoy viendo cuando la gente me felicita Porque ya no soy un majo aquí en el plomero Ni el señor de seguridad que dejaron unos DVD ¿Aló? Buenos días Ah, pasame a mi mamá ¿Perdón? Pasa a mi mamá ¿Quién llama? Es Claudio Ah, no, señor Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Qué es? ¿El señor Londito? ¿Con quién desea hablar? Sí, pero Saldita ¿Ah? ¡SUSA! Yo quiero dedicar esta victoria a Venezuela A mi país Aquí tienes tú con decoración Y a la sub-17 Voy a probar Dale, proba, proba Ay, vete a la vasco peo ¿Aló? ¿Aló? Buen día, pásame a mi mamá ¿Aló? ¿Aló? Buen día Sí, buen día Pásame a mi mamá, porfa ¿Con quién desea hablar? Chica Oye, parece Lo dijiste como un bebé repollito chimbo Bueno, pero quería Pásame a mi mamá Yo soy un bebé repollito chimbo Sí, no, pero me tengo ¿Qué desconsidera? Jala de la cuerita otra vez Pásame a mi mamá Para después salga la Yo quiero comida Ok ¿Aló? 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 ¿Pásame a mi mamá? ¿Quién es? ¿Es José? Yo te juro y yo se fue ¡Oh! Miguel, esto que te acaban de hacer Te elimina el reto suave Hasta el mes de noviembre ¿Tú sabes? Cuando levantaron Dijeron Dile, José No sé qué cosa Por cierto, bien vulgar Lo que dijo la señora Sí No, pero verdad Disculpame Es una palabra Por favor ¿Por qué cosa tan fea? Estuvo muy bueno Pero no debe decir responsablemente Que fue muy feo No A mí me hizo gracia Pero no una vulgaría No, claro En España Cuando tú dices Tú vas a algún lado Te dices Voy a coger un tren Está bien En España Caramba, si usted puede con tanto Sé que estoy hablando No, nada No, sí, ve Si viene Daniel Abascope Oye, casi me rima Con lo que me dijeron No No hay problema conmigo Ay, Dios mío de mi vida Vamos a ver Yo creo que por ahí Viene Joaquín El plomero Caminando de vuelta Es la impresión De que a la gente Le gusta mucho De cultura profética Nosotros deberíamos Trabajar en portadas Y hacer los nuevos Animadores de portadas No es mala idea Y hablar de recetas De cocina Y hacer yoga Corto y confección ¿Aló? ¿Aló? Ah, pásame a mi mamá ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bien Pásame a mi mamá ¿Quién es tu mamá? Graciela No, estoy equivocada Llorondítola Está equivocado Sí, perondítola Está bien, chico Oye, gente De verdad que Que a uno Le tumba el ánimo Sí Ahora lo de pedir Que le pase con su mamá Es más bien cuando es un chamo Sí Ah, claro ¿Viste que natural es mi risa? Sí Mucho ¿Aló? Aló, buen día Buen día Dome comami ¿Ah? ¡Sua! ¡Aaah! 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 Dome comami Eso en latín significa que Dome comamá Ajá Pásame a mi mamá Pásame a mi mamá Pásame a mi mamá en latín Exacto Dome comami Dome comami Nunca más pregunto por José Tengo que ha traumatizado Hasta noviembre Como dices tú Aló 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 Ah sí, buenos días Por favor Con mi mamá Señor, estoy equivocado Ahí no se ve a la señora Josefina No, estoy equivocado ¿Hiciste igual de otro tambita? Estoy equivocado, señor ¿O está bien? Cuando digas Yo iba a preguntar por José Pero Se trancó en eso No, no, no Ok, vamos a ver Ajá Aquí dice Miguel te Aquí me lo dice Ah, mira Miguel te No mal Aquí hay otro Ah, mira Miguel te Por ese Aquí hay otro Otro me dice Aló ¡Aló! Ajá ¡Ah, buenos días! Buenos días ¡Pretala! ¿Concidenciala? Con la señora, por favor ¿Con cuál señor? Es Federico ¿Pero qué señor? Es el señor Federico Que estoy llamando de la floristería No Cerronditita ¿Aló? Aló Ah sí, buenos días Es que tengo varias llamadas Recibidas de ese número telefónico Ajá Y yo Yo tengo una floristería Y hay un encargo para esa dirección ¿Para ¿Cuál dirección? Cerrondita ¿Cómo? Ajá Es para la dirección Entonces me dijeron Que había que enviarlo muy temprano Y ya yo mandé Al El camión Pero son helechos Son helechos Entonces a mí no me dijeron No me indicaron Si tenía que mandar los porrones O si ustedes tienen los porrones No, no te equivocaron Pero no, no, dítala Pero Aquí no se ha pedido flores ¡Función! ¿Aló? Ajá, dígame Ajá, ahí pidieron flores No, aquí no pidieron flores A lo mejor usted equivocó Ah, pero es que yo estoy llamando para allá Desde temprano Y ya salió el envío para allá Son Son tres palmeras Tres palmeras Una pamate Y una matica de caraota No, no te equivocaron Tres holanditas, ¿verdad? No No salanditas por la función No Si usted era el rosado No Si era una falda corta No Si ahora tiene el papagayo Pregúntale por José Pregúntale por José Mira, lo intenté todo Exacto Pregúntale por José Que aquí me siguen llegando tuite Mira Agarra Agarra ahí José Otro Dice Acá era Miguel Aria Después de Miguel Aria No me arretó todas para ti Ajá Después Se veía a venir Ajá Pásame a mí Después dice Ajá Ajá Ok, bueno Sí, se pasa a mi mamá Y él preguntó a José Y dijeron Que te fue Y te colgaron Ajá Me hubo una risa Parece que te Vieron Miguel Aria Ajá Yo creo que hay un concepto Ya pueden parar Ya le duele Uy, sigue Mira Uy, voy a llegar a los 100.000 seguidores hoy Y todos por ese ¿Qué broma? ¿Aló? Ajá Dice Qué buena Hola No Dice José es un toro Que te Y yo, tío Después dice Aló Aló, buen día Buenos días Frica Hola, diga Hola, sí Con mi mamá, por favor Frica 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 Estás equivocado No puede ser Pero mi mamá Está esperando mi llamada Porque estoy abajo esperando Sí, pero Tres ¿Sabes qué tarda? Estás equivocado El número ¿Y ahora qué hago? Es el único número que tengo Ay, no sé Pero te estoy equivocado El número Frica ¿Saca? ¿Ah? ¡SWAAAV! Muy bien Eres una cajita de Pandora Eres un SWAV Champion Eres un SWAV Champion Aquí tienen otra, mira Ajá, lo El que Te fue Sigue ¿Aló? ¿Aló? Ajá ¿Viste mi mamá? ¿Ah? ¡SWAAAV! Mira, yo estuve en punto De hacerle la De hacerle la De las estrellas Eres un SWAV Champion Dios mío Ayúdame No me dejas así ¿Por qué me abandonas En este desierto, señor? Oye, una persona Que tiene un tuit Que se llama Arroba Y Dice ¿Quién es José? José que Fue Está bien Ya, gracias Te Vieron Hasta noviembre Después Te Pero sabroso Me pasas con mi mamá Pásame con mi mamá Pásame con mi mamá Ah, sí Aló Ah, buenos días Ajá, sí, buenos días Pásame con mi mamá ¿Con quién? Con mi mamá No, está equivocado, señor Se fue a mil 10 años ¿Cómo? Se fue a mil 10 años ¿Cin rondita? ¿Ah? ¡SWAAAV! ¡Bravo! ¡Bravo! Son las 8 y 35 Nosotros estamos de vuelta De nuevo en la mañana Pregunte por José Por la mega Es reto La próxima semana Nos enfrentaremos A otro Reto ¡Bravo!